Quería preguntarle, ¿cómo se siente en este concurso, si gustan hace poquito para acá? ¿Cómo se siente en este concurso ya en dos semanas para terminarlo? No, pues muy feliz. ¿Está nervioso? No, pues poco a poco se me van las nervios, pero todavía me llegan de vez en cuando. ¿Sí? ¿Le gustó el concurso? ¿Le está gustando? Oh sí, me ha encantado bien mucho, que pues me da la chance de mejorarme como artista, como cantante, y me ha gustado bien mucho. Bueno, pues quiero felicitarlo personalmente por la canción que hizo usted con Karina, y pues esperamos tenerlo aquí para la final, que es en dos semanas, y para que vengan a cantar los dos, aquí en vivo y a todo color. Sí, pues ahí, ojalá en el final, pues ahí vamos a cantárselas y a ver si les gusta. Bueno, y les recuerdo que este programa se está grabando, ustedes lo van a poder ver en Facebook, en YouTube, y por muchas cadenas de la televisión próximamente. Gracias, Jay, pues adelante. Gracias a usted. Y esta baja a todos que se sienten orgullosos en ser mexicanos. Una mirada echa en sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Y esta baja a todos que se sienten orgullosos en la piel. Así te mueve México, así te mueve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como acompañarse con un mariachi. Así te mueve México, así te mueve México, así te sabe México. Así te mueve México, así te mueve México. Así te mueve México, así te mueve México. Así te mueve México en la piel. Y esta baja a todos que se sienten orgullosos en ser mexicanos. Y esta baja a todos que se sienten orgullosos en ser mexicanos. Y esta baja a todos que se sienten orgullosos en ser mexicanos. Y esta baja a todos que se sienten orgullosos en ser mexicanos. que ahora vinieron de resupete, ahora vinieron bien contentos, ¿no les ven las caras de felices que tienen? Miren, se están riendo, la energía se puede sentir. Ya bajen al calentón porque está muy caliente. A ver, empezamos con el señor Garza. Jay, has crecido bastante, has estado bastante, has crecido en tu voz y en tu presentación y todo, felicidades. Entonces, digo, qué bueno que sigas creciendo porque yo ya no crecí muy bien. Ahora me siento más chiquita, Jay, porque ya ha crecido bastante. Bueno, yo estoy de acuerdo con mi compañero Raúl, has crecido bastante y simplemente sigue echando venas. De quien delante no va a haber crítica, no va a haber nada, simplemente calificaciones, todo. Échame venas. Pero que le ponga 10, dígale, porque pues... Bueno, Jay, pues sabes que no aprecio tanto la voz porque la música estaba muy fuerte, la pista estaba demasiado alta y tu voz no se apreció exactamente así a mi gusto. Por eso, si he gastado la pista un poquito más bajito, tal vez la voz hubiera sido más limpia. ¿La cantaste bien? ¿No te equivocaste? ¿Estuvo bien? No supe si la voz era demasiado buena porque no la escuchaba completa. Yo pienso que sí. La siguiente pista, póngala un poquito más bajito para que su voz se escuche, porque si estaba fuerte. Es la única crítica, no más en la pista. Lo demás todo está bien. Bueno, esto tiene arreglo, ¿verdad? Pues aquí vamos a darle un aplauso fuerte a Jay, porque los aplausos cuentan. Gracias, Jay. Bueno, pues enseguida tenemos...